Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Walabit y hoy les traigo toda la información de la actualización que tuvimos esta madrugada Que nos trae unas cuantas, cuantas cosas nuevas que me parece que vale la pena mencionar Lo primero que tenemos y probablemente lo más grande de todo es el primer episodio que podemos acceder acá Que básicamente es como una extensión de la historia principal, lo que tenemos que hacer es cumplir ciertas misiones Como si fueran las misiones de reputación y nos van a ir dando este tipo de monedas que las podemos utilizar Yo todavía no lo empecé así que no sé en detalle exactamente todo lo que vamos a hacer Pero no creo que sea muy difícil, si creen que es necesario o sea algo que no entienden Déjenme en el comentario que hago un video más explicativo cuando empiece a hacer estas misiones Pero por el momento lo pueden hacer ustedes mismos Lo que tenemos es, si vamos a la tienda, a la parte de medallas Tenemos acá la tienda del evento Donde vemos que podemos comprar todas estas cosas con las medallas, lo cual está bastante bien Aunque son medallas diferentes, ya les digo todavía, no sé exactamente cómo se consiguen estas medallas Pero bueno, podemos conseguir, hay unos tickets que tenemos que comprar para entrar en una mazmorra Que tiene que ver con el jefe, vamos a tener que derrotar a este genio Y vamos a poder comprar 7 por semana El evento dura 4 semanas, así que lo vamos a poder hacer 28 veces en total Y esto es lo que supongo que nos va a dar puntos para avanzar en el pase de batalla Además, vamos a poder comprar por 200 gemas pases extra Supongo que van a tener que gastar muchas gemas para poder terminarlo Si es que lo quieren hacer y creo que realmente vale la pena Primero vamos a ver Este pase de batalla está acá abajo La parte gratuita ya de por sí nos da un montón de cosas muy interesantes Ven que nos dan un ínimo de 3 estrellas Nos dan gominolas, nos dan juguetes Nos dan un bertolón de 4 estrellas Y al final vamos a tener un ínimo de 3 estrellas Y uno de 4 estrellas totalmente gratuito Para lo cual, ya les digo, supongo que vamos a tener que o esforzarnos un poco O pagar gemas, pero probablemente valga la pena No lo sé todavía Después tenemos una parte que es paga Que cuesta 20 dólares o 20 euros Y también vale mucho la pena Yo personalmente creo que lo voy a comprar Con esto no les quiero decir que lo compren No los quiero necesitar a que gasten Cada uno sabe lo que hace con su dinero Pero vemos que en la parte paga nos van a dar un bertolón de 4 estrellas O sea, un bertolón para poder desbloquearlo o mejorarlo Al final, si lo terminamos, también nos van a dar uno más Y estaba seguro de que había visto alguno más por acá por el medio Pero ahora no lo estoy viendo Igual nos dan un montón de ítems La verdad que me parece que valen bastante la pena Como ítems para invocar Nos dan más billetes para invocar unimos Nos dan cosas para los puzzles También nos van a estar dando juguetes, etcétera, etcétera Y 400 de territa, lo cual está muy bien Por eso me parece que es un cofre O sea, es un paquete que vale bastante la pena Si es que tenemos la posibilidad de llegar al final Sobre todo teniendo en cuenta que hay un ítem O sea, hay un paquete que nos sale Si no me equivoco Cada vez que subimos a un único de 4 estrellas De nivel de estrella O sea, cuando pasamos a 5 y a 6 estrellas Nos sale un paquete que nos cuesta 40 dólares Y nos trae un único de 4 estrellas Y creo que son un par de guisantes de 5 estrellas O algo por el estilo Lo cual me parece carísimo Es un paquete que jamás compraría Este paquete nos cuesta 20 Y nos trae 2 únimos Y además todas las recompensas extras Incluyendo estas cositas Que podemos utilizar para comprar otro más En la tienda que les mostré antes Y además Con la posibilidad de mejorar a Bertolón Hasta 4 estrellas Podemos sacar estas recompensas extra Además de que mejorando a Bertolón Voy a tener más posibilidades De llegar más lejos en la arena de únimos Y en la aventura Por lo cual voy a sacar más recompensas todavía O sea que en mi caso Yo creo que vale bastante la pena Pero bueno, cada uno lo analizará bien Y sabrá si gastar dinero en esto o no Lo próximo que tenemos Son 2 jefes de campo nuevos Ahora tenemos en total 6 jefes de campo Estos dos son obviamente mucho más fuertes De lo que eran los anteriores Uno es, este, Estelia es de oscuridad Y el Mecha Dragón es de luz Por lo cual van a necesitar un arma de luz Y un arma de oscuridad respectivamente Pero bueno, dependiendo del servidor en el que están No va a ser tan difícil derrotarlos A mi la verdad me reventaron un par de golpes Pero con tanta gente que había participando No me fue tan mal Nos van a dar también nuevos items Que nos da la posibilidad de Hacer un 70% de ataque como daño de oscuridad Y reducir la defensa del enemigo Un 10% durante 6 segundos Lo cual está muy, muy bien Y el otro nos da 10% de probabilidad de infligir un ataque Con 200% de daño de luz Y aturde al enemigo durante 3 segundos Lo cual también está muy bien Además de nuevas recompensas Tengo acá dos cofres para abrir Que supongo que no me van a dar nada muy interesante Pero bueno, es lo que conseguí por derrotar a los primeros jefes Bien, tengo un cofre Ojalá me toque algo de 4 estrellas Y no, pero bueno Tenemos nuevas cosas Nuevas entradas para el códice y la colección Obviamente, además Tenemos una nueva montura Esta montura se las muestro rápidamente Si es que ya se puede ver Bien, es de la alfombra mágica Es de 6 estrellas Pero hasta donde se solamente se va a poder comprar Por lo cual, si son free to play Olvídense de ellas Si son pay to win Bueno, pueden tener la posibilidad de tenerla Y tenemos un nuevo único Que probablemente es una de las cosas que más les interese Que es Dracona Dracona es un único de fuego Que tiene obviamente muchas energías Si estamos armando un mazo de fuego Pero que también puede ir con cualquier tipo de únimos Sobre todo con únimos de ataque Porque tenemos Aumenta el daño un 1% Por cada únimo ofensivo equipado O sea, los únimos de ataque Como este Si tenemos 3 ataques Sin importar si son de agua, de tierra o de fuego Vas a tener una bonificación Pero además Inflige un 307% de ataque En forma de daño a los enemigos Aumenta el daño en el caso de enemigos quemados Un 15% Por eso es que lo ideal sería utilizarlo Con algún únimo Como por ejemplo Termito Que Termito también quema Y si lo estamos utilizando Dracona va a quemar al enemigo Por lo cual Dracona va a estar haciendo más daño Y Termito va a estar haciendo Más daño también Así que nos da la posibilidad De que Dracona Haga más daño Cada vez que el enemigo está quemado Además de eso El daño infringido Aumenta un 1000% En la isla del genio sellado Que es el evento que tenemos ahora Así que Si lo van a desbloquear Y lo mejoran Les va a servir mucho en el evento Pero en general Me parece que no es Uno de los únimos Más importantes Está muy bueno Si les va a servir mucho Están armando alguno de fuego Pero me parece que O sea más adelante Van a salir únimos Que van a ser más interesantes Por lo cual Y son free to play Y están No tienen para tirar En absolutamente Todas Todas las Todos los banners No es el banner Que más priorizaría Yo tengo solamente 33 Por lo cual Cuánto tiempo dura 27 días Probablemente Los últimos días Si junté muchas gemas Y o Muchos tickets Probablemente Me Haga un esfuerzo Y lo Trate de sacarlo Pero no estoy seguro De si realmente Lo priorizaría Sobre todo Fíjense que En las invocaciones normales Tenemos un 0,25% De Conseguir un dracona Incluso en la garantizada Tenemos un 6,25% De probabilidades O sea Que si llegan a ser 200 tiradas Con los tickets O 100 tiradas Con gemas Solamente tienen Un 6% De probabilidad De desbloquear A dracona Y solo desbloquearlo O sea Tampoco es que Lo van a estar mejorando Por lo cual Es más Tienen más posibilidad De sacar un termito Lo cual No está mal Está bueno También Poder sacar un termito Y mejorarlo Si es que ya lo tienen Sobre todo Todo el mundo debería tenerlo Porque esta semana Nos lo están regalando Ayer Si se Si se Conectaron ayer Se lo habrán regalado ayer Me encantaría saber Cómo les va Si es que quieren Si o si tirar En este banner Si intentan desbloquearlo Déjenme en comentarios Díganme cuántas tiradas Hicieron Qué les tocó Así podemos hacer Un poco de estadísticas Y ver qué es lo que pasa Además Siempre está bueno Poder compartir Nuestra felicidad Cuando nos toca algo bueno O nuestra chisteza Cuando no nos toca Absolutamente nada Espero que esto Les haya servido Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Y hasta la próxima Gracias